Hoy hago el amor con otra persona Quiero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se va y el alma perdona Tanto soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión Que vente Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó ¿Qué habré dicho? No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Y puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión Que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó ¿Qué habré dicho? No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Yo sigo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Sigue el centro de mi pecho Y vivo recordando Yo vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Te estoy amando Te estoy amando Y me lo siento que te estoy amando Eso mi todo Y me siento que te estoy amando Y me siento que te estoy amando Y me siento que te estoy amando